Y como estamos siendo tan mejores con ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota. No pueden, no pueden, y es cierto, las televisiones no pueden con la tecnología, el nuevo formato de la información y con las necesidades y preferencias de las personas que ya no quieren fuentes oficiales de información. Prefieren conocer lo que realmente sucede en el campo por el teléfono móvil de las personas, por los cronistas improvisados, por aquellas personas de las que pueden leer fácilmente. Se atienden a un guión prefabricado o están diciendo la verdad, contrariamente a la impostación de todas aquellas televisiones que se mantienen solamente porque reciben dinero público del Estado y, por tanto, se deben a las consignas de aquellos que financian sus estructuras paquidérmicas que no se sostienen. Y como no pueden, van a por los demás, van a por los youtubers, van a por los influencers, quieren el monopolio de la información porque el monopolio de la información le otorga automáticamente el monopolio de la desinformación. Pero aún así no lo están consiguiendo y se les están viendo las costuras a la televisión española, la pública, la sexta, el diario punto es, no logran, por mucho que lo intenten, echar más fango a todo el fango que ya ha caído y es demasiado en Valencia. Y como no pueden, los ciudadanos están hartos y los echan. Han iniciado a echar, increpar a determinadas televisiones que sirven intereses partidistas y quieren dar la noticia de acuerdo con formatos prefabricados, no ateniéndose a la realidad. Y como esto la gente ya lo está viendo, se están iniciando a caldear los ánimos. Muy probablemente veremos en las próximas horas actos deliberados para echar o alejar a los cronistas de determinadas zonas donde su desinformación molesta. Molesta porque ahí ha habido muertes y no puedes mercadear con la muerte y sufrimiento de las personas simplemente para vivir de desinformación. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar este fenómeno ludita. Sí, ¿sabes quién eran los luditas? Porque este fenómeno ocurrió. Ocurrió en la revolución industrial hace 200 años. ¿Y sabes cómo acabaron los luditas? Se extinguieron. Y esto es lo que le va a pasar también a esas corruptas cabeceras que si no fuera por la publicidad institucional, no podrían seguir viviendo. Y se le cerrará el grifo muy pronto. Venga, vamos con el vídeo. El movimiento ludita fue un movimiento de represión organizado. Podría ser uno de los primeros movimientos sindicalistas promovido por artesanos que se vieron amenazado su trabajo con la implantación de los famosos telares. Telares de la industria textil que inició a implantarse en los primeros años del siglo XIX. Entre 1811 y 1816 ese movimiento tuvo su auge en la destrucción de los telares. Es decir, en un movimiento agresivo en contra de la innovación, en contra de la tecnología que permitía generar una economía de escala y hacer que muchas personas pudiesen aprovecharse de bienes, en este caso eran ropaje, era vestidos, con un menor coste. Fue una forma de democratizar el vestuario de las personas y acabar con una pobreza importante, ya que el trabajo de un costurero era bastante caro en aquel entonces. Al igual que Ford permitió la democratización de los vehículos para que la gente se pudiera mover, y no podemos negarle que esa economía de escala permitió avanzar al mundo y que a día de hoy podemos gozar de toda una serie de bienes para movernos y desplazarnos, que si no sería imposible vivir a los niveles en los que vivimos hoy, al igual que lo hizo también Microsoft con los ordenadores, ahora la revolución está en la información. Y claro, esto les escuece a todos aquellos que ven amenazada su profesión, que ya no sirve, ya no atiende a las necesidades de las personas. Y una de las profesiones en vía de extinción es el periodismo. Ese periodismo que antes servía como altavoz de las fuentes gubernamentales y que ya no se sostiene, puesto que hoy vivimos en un mundo fragmentado donde cada cual puede mostrar un lado diferente de la misma realidad, dejando al consumidor de la información el trabajo inferencial y crítico de aglutinar esa información y extraer una conclusión. Y esa capacidad crítica que empodera al usuario, a la persona que tiene acceso a esa información, da miedo, asusta a quienes gobiernan, a quienes tienen el poder, porque esto permite a las personas que podamos fiscalizar mejor todo lo que ellos hacen y ya no pueden cubrir todas sus tropelías. Y por supuesto, esto amenaza a todos aquellos lacayos que servían esos oscuros intereses cubriéndoles, desinformando. Pero a estos luditas se les ha acabado el suyo, se les ha acabado la fiesta. Es imposible frenar un movimiento por el cual a día de hoy cada cual puede publicar una información en redes sociales y desmentir o dar una visión de contraste respecto a esas fuentes gubernamentales o esas fuentes oficiales que han recibido la patente de corso por parte de los poderes gubernamentales para informar y también desinformar. Sí, porque quien tiene la exclusiva y el monopolio de la información también suele tener la exclusiva y el monopolio de la desinformación. Fíjate, te voy a dar una serie de ejemplos que son realmente esclarecedores de cómo los luditas de la información partiendo de Silvia Insaurrondo ya no se sostienen a sí mismos. Nos tenemos que asegurar de que no entre en este programa y en la radiotelevisión pública ni una sola rendija de desinformación. Hoy lo que se ha visto es el grito de desesperación de un pueblo que se siente abandonado. Cuando usted decía les estaban esperando a los reyes ¿se refiere a los vecinos de Paiporta o esas personas que usted decía que no son del pueblo y que son las que han protagonizado los altercados? No lo sé, no sé quiénes eran pero sé que estaban esperando a los reyes. Fíjate como Silvia Insaurrondo trata de fabricar una realidad con el fin de hacerla llegar a todos los domicilios de cada persona que tenga una conexión y una pantalla. Pero no solo Silvia Insaurrondo sino también el diario.es ese estiércolar informativo que publicaba La extrema derecha reivindica el ataque a Pedro Sánchez en Paiporta. ¿Quién ha reivindicado esto? El diario.es pero se añade la sexta Escuchemos Son nazis organizados que han agredido al presidente del gobierno lo cual en un país democrático no se puede tolerar. Al final parte de esta polémica Iker vino por esas fotografías con el tatuaje que lleva en su mejilla derecha y bueno pues yo sobre todo el hotel le preguntamos pero yo le he preguntado él es tatuador entonces bueno pues es un poco cuéntanos cuéntanos cuál ha sido un poco esa confusión. Sí pues lo que ha pasado que se me ha juzgado por mi apariencia física y por mi apariencia física y por mi ir tatuado que a pleno siglo XXI que me sigan que pase esto pues me parece bastante vergonzoso. ¿Pero qué tatuaje es el que llevas? Este, un 22. ¿Y qué dice? Un 22, es un 22 es que no hay más es un 22. ¿Y qué decían que era? Mira El 22 es el día que nació mi perro Vale 22 del 11 y eso para algunos y eso para algunos grandes expertos de verificación es que eran las SS y eres neonazi ¿no? Muy bien Sí Y eso tan solo con el tema de la presunta agresión al presidente del gobierno y qué decir de los famosos muertos de Bonaire Escucha los primeros que difundieron esa información La UME ya ha entrado ha reconocido el terreno y le hemos preguntado sobre la posibilidad de encontrar a gente o cuántos cadáveres puede haber en el interior nos dicen nos hablan de una cifra indeterminada no nos dan ninguna cifra lo que están haciendo ahora mismo después de entrar de visualizar y de ver algunos cadáveres es anotarlo decir esperar hasta la Después de ver algunos cadáveres en la sexta ¿eh? Y fíjate aquí la sexta noticia también informó del bulo del parking de Bonaire afirmando que la UME había visto cadáveres el bulo o no ¿dónde está la verdad ahora? ¿eh? Y esto realmente lo que está provocando es la desconfianza de las personas y el hartazgo de ver tanta manipulación por parte de medios de comunicación que lejos de prestar una ayuda informativa lo que están haciendo es utilizar precisamente el sufrimiento de esas personas como medio para lanzar una serie de proclamas a nivel gubernamental y sentirse instrumentalizado desde luego a los que han perdido si no es un ser querido una casa un coche o unos bienes o una actividad profesional desde luego no les hace ninguna gracia y empiezan a verse comportamientos de rechazo para que estos manipuladores de la información se vayan y dejen de utilizarles con el fin de lanzar mensajes prefabricados en un despacho de quien sabe qué oficina gubernamental de Madrid en pleno centro de la Ribera Alta el agua entró por tres sitios y la afectación de la ciudad es absoluta y completa la verdad es que está costando muchísimo trabajo el sacar adelante esta ciudad y a lo largo de las últimas horas han sido muchos los voluntarios que han venido aquí 10 municipios de la Ribera son los que han intentado formar parte de esa lista bueno teníamos con esa conexión que nos estaba intentando hacer Ferran las personas de la Ribera no necesito entonces me cago en tu puta madre no necesito me cago en tu puta madre que coja la palencia de cajito oye saca la puta de ra y deja de llorar con tu mierda de compañera puedes agravar la verdad eso está un puto trabajo Mauro Mauro vámonos ¿qué pasa? está el partido correcto seguro y ahora en directo va a decir otra cosa mil por mil va a decir lo mismo pero se va a cagar en los muertos de los presidentes que no me lo está diciendo tal vez la piba es la que se ve a canalla cabrón es con lista yo que se ve a la tonta se va a guiña al ojo y todo está apareciendo correcta seguro televisión española preparando los monólogos y los discursos para que salgan por la tele a como ellos quieren como ellos les da la gana porque no sale la verdad lo que sale son los discursos que van preparando o sea lo que estáis preparando los discursitos que preparáis porque no grabáis otra cosa que solo decís mentiras y vais engañando que estáis comprados con tal la verdad y con tal la necesidad que hay las noticias no se preparan la verdad se defiende sola y esto es lo que tenemos ¿qué te parece? que no es poco ¿estás de acuerdo con que los periodistas vayan y estén tan encima de la gente que está trabajando está tratando de reorganizar reordenar sus pertenencias sus vidas y especulen sobre su sufrimiento? ¿crees realmente que lo que nos dicen en las fuentes oficiales de información es verídico? ¿cuánto tiempo crees que le queda a esas fuentes? ¿firmarías una petición para desmantelar televisión española? escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!